Bueno, señores, a quien habla mentira le dicen mentiroso, ¿verdad? Pues así fue como le dijo al presidente de la república, la oposición. Le llamaron mentiroso porque el presidente Luis Rodolfo Abinader y Corona habló de Petrocaribe sin tener conocimiento de lo que fue Petrocaribe. Habló de Petrocaribe y habló de deuda sin mencionar que la deuda ya se había pagado. ¿Y qué pasó? En cuanto a respuesta, Luis Abinader está buscando la fórmula de justificar, de justificar el aumento que ha hecho su gobierno en los precios de los combustibles. Y esto ha encontrado muchísimas respuestas e incluso ha encontrado, quien le aclare todo, a Luis Abinader, que parece no lo informaron bien de la situación de Petrocaribe y lo pusieron a hablar disparate. Sí, porque lo que dijo Luis Abinader referente a Petrocaribe fue un gran disparate. Eso fue lo que dijo, señores, el total de la deuda de largo plazo por Petrocaribe fue de cerca de 214 millones de pesos en el 2017, año en el que terminó el acuerdo y de que el gobierno entrara en una negociación con la compra a descuento del 52% de la creencia de esta deuda de la deuda de la deuda de petrocaribe. El remanente de la deuda se negoció con bonos y la compra de la deuda fue de 1.933 millones de dólares a descuento. Esto fue lo que se hizo con esa famosa deuda de Petrocaribe que tenía el gobierno dominicano. Y, ¿qué pasó? Que José Ramón Zubriel, ex coordinador general de la oficina de negocios de Petrocaribe, afirmó que se pagaron 33 millones a proveedores nacionales y 30 millones de pesos con medicamentos. Y, por tanto, prácticamente quedaron 15 millones de pesos, de los cuales se pagó una parte en efectivo. El acuerdo petrolero fue firmado por los presidentes Leónel Fernández y Hugo Chávez Fría, en Montego Bay, Jamaica, el 6 de septiembre del 2005. Se consideró un convenio político de Chávez para ayudar a 17 países de América Latina y el Caribe, no petroleros, que se enfrentaban a la compra del crudo venezolano y mundial a un alto costo. Posteriormente, se conformó por 18 naciones al agregar a otro. Para el año 2017, el acuerdo se fue extinguiendo y se pagó el remanente que quedaba. Al parecer, al presidente Luis Abinader no le dieron la información correcta, dijo este funcionario. Este domingo, el primer mandatario manifestó que el gobierno y el pueblo dominicano están pagando en la actualidad la deuda de intereses dejados de pagar a Venezuela por quienes se beneficiaron del acuerdo de Petro Caribe. Si yo tuviera un Petro Caribe, los combustibles estarían más baratos. Eso dijo el actual presidente Luis Abinader, tras precisar que a la población se le transfería el costo de 70 dólares el barril, como si fuera ese el precio que lo compraba. Suriel recordó que el acuerdo de Petro Caribe garantizaba una gracia de dos años. Era un préstamo que se daba dependiendo del valor del petróleo, en el que cuando pasaba de 50 dólares en República Dominicana, se quedaba con el 30% como financiamiento. El acuerdo permitía la compra de hasta 50 mil barriles diarios y lo más que llegó fue a 28 mil barriles diarios, indicó Suriel, quien agregó que la gasolina premium se traía de Estados Unidos porque Venezuela no refina el crudo y la refidonza tenía capacidad para refinar todo el crudo que se importa. Desde 2011, Venezuela mandaba 10 mil barriles y el país asumió un programa para pagar un producto o con productos en vez de buscar bonos a precios altos. Ese programa consistió en un plan de intercambio de deuda por alimentos para vender en Venezuela y se exportaron harina, espagueti, habichuela negra y otros rubros. Según explicó Suriel, esos alimentos se compraban y se pagaban en pesos a los productores dominicanos y lo último que se mandó fueron medicamentos. Suriel también explicó que la deuda, esa deuda con Petrocaribe, pues estaba prácticamente paga, recordó que ese acuerdo tenía una gracia de dos años. Señores, cuántas cosas, pues estamos bien. Usted explicó que la deuda, se puede citar, es lo que se compró con bonos soberanos a una tasa de 5% para reducir el endeudamiento y que sirvió de ayuda a Venezuela que necesitaba liquidez, además de que fue con un 52% de descuento. Además dijo que hay que preguntarse cuánto se ahorró República Dominicana. Agregó que era una deuda que se empezaba a pegar a los dos años y variaba con una tabla, con el precio de 50 a 80 dólares. El país quedaba con un 40% de ahorro como préstamo y el 60% restante se empezaba a pagar a los 90 días, incluyendo 30 días de esos sin intereses. Señores, Abinader tiene que estar incómodo en este momento porque es que no le explicaron bien qué era Petrocaribe, en qué consistía el acuerdo, cómo se desarrollaba, en qué era que se basaba. Y hoy entonces tiene que estar aguantando, aguantando las declaraciones tanto del PLD como de la fuerza del pueblo que han estado diciendo, no, Abinader, no es como tú dices, no es cierto que si Petrocaribe estuviera, los combustibles estuvieran más baratos porque no tenía que ver nada con el precio de los combustibles. El acuerdo de Petrocaribe era un acuerdo de préstamo, de financiamiento de parte del combustible que se estaba trazando al país. Pero ahora no está ese acuerdo. Y el gobierno lo que ha hecho es subir, subir y subir los carburantes a niveles que ya la gente no encuentra cómo es que lo va a comprar. La situación es, señores, muy grave. Y el PLD le dijo a través de este mito que le monta al presidente Abinader, se equivocate, Petrocaribe no es así, y la deuda está paga, averigua bien. Pero también le dijo Omar Fernández, el hijo de Lionel, te equivocate, no, no es así. El precio de los combustibles no se afectaba ni se beneficiaba del acuerdo Petrocaribe. Averigua mejor Abinader. Eso fue lo que le dijeron los opositores a Luis Abinader por este pronunciamiento que tuvo sobre Petrocaribe. Ay, Abinader, ponte a estudiar y no siga hablando disparates.